El mundo a nuestro alrededor es una aventura intensa. Tu cuerpo enfrenta un sinnúmero de amenazas ambientales cada día, las cuales pueden deteriorar el funcionamiento de tu sistema inmunitario y tu calidad de vida. Afortunadamente, esta aventura intensa también puede ser beneficiosa, deliciosa y divertida cuando incorporas un estilo de vida saludable mediante los buenos hábitos, la buena nutrición y suplementos de primera clase. Deléitate con el caudal de sabor de Río Vida, el único suplemento líquido dietético en el mundo reforzado con 4Life Transfer Factor y superfrutas ricas en antioxidantes y que está disponible únicamente en 4Life, la compañía del sistema inmunitario. Río Vida ofrece una manera deliciosa y emocionante de educar a las células de tu sistema inmunitario para reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas rápidamente mientras protege a tu cuerpo de este mundo cambiante que te rodea, ya que Río Vida también te protege del daño ocasionado por los radicales libres que se producen de forma natural. 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula es la esencia de lo que hace a Río Vida un producto tan grandioso. 600 miligramos de Tri-Factor Formula se consideran la porción diaria óptima de 4Life Transfer Factor, lo cual es exactamente lo que obtienes con una porción de Río Vida. Con Río Vida, el consumir este increíble respaldo para el sistema inmunitario nunca ha sido tan agradable. Con su deliciosa, rica y apetecible mezcla de jugos naturales de frutas, como el azaí, la granada, el arándano azul, la valla del sauco, la uva morada y la manzana, que proveen antioxidantes y bioflavonoides. Asimismo, la vitamina C, los aminoácidos y los ácidos grasos aportan un arsenal de nutrición adicional que te ayuda a afrontar lo que te presente la vida. El delicioso y nutritivo jugo Río Vida también es excelente para toda la familia. Tanto niños como adultos pueden beneficiarse con solo una onza al día. Este suplemento además respalda el envejecimiento saludable, el bienestar general, así como la salud del cerebro y el corazón. Y por si fuera poco, impulsa tus niveles de energía y educa tu sistema inmunitario. ¡No esperes más! Enfrenta esta aventura de la vida con una botella de Río Vida. Río Vida. Deleítate con el caudal de sabor. Río Vida. 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 Río Vida.